El acceso al crédito formal es una herramienta a través de la cual los comerciantes pueden iniciar un negocio o realizar una inversión que les permita mejorar su emprendimiento. El programa gestiona el riesgo, fortalezco mi negocio de Fenalco, Antioquia y USAID, capacitó a comerciantes de Estratos 1, 2 y 3 de Medellín, Urabá y el Oriente de Antioquia. Rosenberg y Alexander Hernández son hermanos y socios en la empresa Bordados Alex, que surgió gracias a la oportunidad que identificaron y a la que decidieron apostarle para iniciar su propio negocio. Estamos en el taller de Bordados Alex, la empresa de bordados que tenemos con mi hermano, hacemos bordados de todo tipo, tanto planos como curvos. Estamos ubicados en el barrio El Chagualo. Nuestra familia siempre ha trabajado en esto de la confección y viendo pues como una oportunidad de negocio, como un momento de incursionar en un mercado, pues nos decimos a tomar esta decisión. Empezamos a darnos cuenta, a caer en la cuenta que había procesos que se quedaban parados a veces por bastante tiempo, sobre todo porque no se bordaba a la velocidad que necesitaba bordar, no atendían la demanda de bordados a la velocidad que se necesitaba. Capital tenemos poquito, empezamos a mirar cuánta plata podíamos ahorrar en un año que nos pusimos de meta para intentar entrar en el mercado, llega a un punto en el que definitivamente hay que solicitar financiación porque la plata no la tenemos. Pero de que uno tenga una buena planeación, una buena planificación puede darse cuenta, sí, con los ingresos que espera obtener, puede pagar los créditos sosteniendo también los ingresos que va a obtener. Un crédito les permitió a Rosenberg y a Alexander invertir en maquinaria e iniciar su propio negocio. El factor clave para Bordados Alex fue acceder a un préstamo a través de una entidad financiera formal. Definitivamente la vía era un crédito, o sea, tocaba sacar crédito, a sacar a crédito la máquina. Obviamente eso nos subía los costos porque una máquina crédito es un poco más cara que una máquina pagada de contado. Y tuvimos dos principales fuentes de crédito. Una fue la del mismo almacén que nos vendió la máquina, nos financió una parte de la máquina y otra si fue crédito bancario. Yo simplemente era socio de la cooperativa, me cerqué a ellos en solicitud de un crédito de libre inversión. Ellos me hicieron unas preguntas, me solicitaron pues como yo qué medicaba, qué tenía. Les comenté yo sobre el taller y ya ellos decidieron aprobarme el crédito de libre inversión. Entonces, gracias a que mi hermano estaba afiliado a la cooperativa, tuvimos acceso a un crédito que nos ayudó a estirar un poco más el tiempo, el que digamos, acabar de pagar la máquina, reducir las cuotas y aliviarnos financieramente. Es un alivio de flujo de caja. Nosotros la máquina la compramos nueva para poder tener pues como una herramienta que tengamos para rato. Actualmente ya la máquina la tenemos librada, estamos empezando a hacer proyecciones de en qué otros ámbitos del negocio podemos incursionar. Estamos como en ese momento de definir cómo vamos a crecer el negocio y hacia dónde. Si nos vamos a especializar en más bordados y mayor cantidad o si vamos a tener unas dos o tres máquinas adicionales diferentes que nos permitan diversificar el mercado. El crédito es una opción para que emprendedores y comerciantes puedan garantizar el inicio o el mejoramiento de su negocio. Por eso es importante solicitarlo de manera responsable y buscar siempre la asesoría de entidades financieras que permitan el acceso al crédito formal. Los invitamos a consultar toda la información relacionada con el programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com Ya que nos encontremos aquí en el próximo capítulo del programa Gestiono el Riesgo, fortalezco mi negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto.